Hola a todos navegantes de Youtube, bien pues soy Víctor el Friki y seguimos en Outlast Episodio 2, bien pues vamos allá Bueno y llegamos aquí al monte Massif, nos colamos por una ventana, bueno nos metimos al manicomio este, al manicomio Markov Corporations Como se diga, da igual, y bueno pues vimos que están un poco idos, los presos y esas cosas, un loco zombie, bueno entiendo que es un loco, nos empujó por aquí Luego vino una especie de cura raro satánico, emo, extraño calvo, no se quien coño era ese tío Dijo algo de que teníamos una misión, que éramos el apóstolo, no se que mierda dijo, y eso y que bueno que vigilemos Y ya está, así pues hay que buscar el, hacer el control de seguridad para desbloquear las puertas principales, vale Bueno pues vamos allá, si quien es, está vivo no parece, no se, está cerrado así que no creo que pueda venir, aparte va en silla de ruedas Lo cual quizás sea inválido, yo que sé, por ahí no bajo ni de coña, me giño ¡Coño! Hostia puta me he cagado yo A ver que hay por aquí Mira, detallito, no se si lo dije pero Esto mola porque, no se si sea modo de física o animación o lo que es, pero cuando te pones en una puerta, te paras ahí pues Se pone la mano, en plan realista sabes A ver Vale, gracias Witness Witness, puede que sea testigo, no estoy seguro Pues vale, aquí el pavo aquí estaba defecando y lo mataron y bueno, y defecó muerto Ah, muy rico, o sea, para cagar, cabeza, creo que sin ojos, ojos en negro, una de dos y brazo como han incluido, muy rico Ofertón En fin, da igual Hostias Carnicería Claro que sí Aquí pillo yo la cara cada tía, mira De todo hay, torsos, no sé si es un brazo o una pierna esto Hay más torsos, cabezas, piernas, manos, de todo, madre mía Joder chicos, de verdad, yo compro aquí mi cara cada día, o sea, esto está buenísimo Están moscas de aperitivo, sí Riquísimo Joder el tío Me cago en tal Mira, pila Estupendo Una cosa que me fijé, bueno, me fijé editando es que los O sea, no hay ningún tipo de cable de unión entre monitor y torre Ya sé que es pide maravillas en este juego Bueno, en cualquier juego, que haya cables y eso, pero joder, no sé Digo yo que no sé, o sea, esta pantalla se Digo yo que no irá con pila en la pantalla, vamos, no sé Digo, eh, creo que no, creo que no voy muy errado Pero bueno, en fin, X Aquí se ha hinchado, aquí han hecho el fiestuki de carne A ver que me hacía por aquí Cerrada, 123, 123 Ok Vale, está, claro Esto será el, esto será la puerta, bueno, el control de seguridad será esto Y habrá que pillar, pues, la llave electrónica Tiene sentido Muy, 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 muy bien, la verdad A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, otra de estas Otra, bueno, documento Digámoslo así, ¿vale? Tal cual Documentos, a ver, que dice Informes de rentabilidad del proyecto Wallrider Vamos a ver Bueno, lo he dicho, ¿vale? Si queréis leerlo Eh, pausad el vídeo Mmm Interesante Sometían a los pacientes a Una especie de No sé cómo calificarlo De, bueno Digamos que experimentaba con los pacientes En un proyecto Wallrider Y que eso lo volvía agresivo Si quizás sea eso lo que he hecho Que estén ahora por aquí correteando todos Matándose entre ellos y a la gente No sé, digo, especulo Especulo ¿Por aquí no hay pilas? Digo, eh Uh, qué puto miedo Nada por ahí No tiene pinta Da un giñe esto, este pasillo ¿Eh? ¿Qué? Let ¿Quién es Walker? No acabo de leer No sé qué ha dicho Me estoy acojonando Un poco, la verdad No sé Habrá que bajar, ya veréis O sea Ya ves Si hay que bajar Hay que bajar aquí Hostias Qué putada Qué putada No, no, tío Es que no quiero Es que no quiero Tío, en serio No No quiero bajar ahí Gracias Está cerrada Me voy corriendo Como una amenaza Pues entonces ¿Por dónde hay que ir? Ah, amigo Que no sea por aquí ¿Por estas puertas de aquí? No, por aquí no Porque está con eso puesto Ah, amigo Vale Eso no lo vi Eso no lo vi el otro día Bueno, ayer que grabé El episodio 1, de hecho Vale, 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 vale Bueno, por aquí Fijo que hay pilas Solo busco una pila Una pila Pila un euro, por favor Pila Una pila, por favor Nada, no hay pilas Muy rico Esto no me huele bien, eh A ver A ver, ¿qué es esto? Documentos Proyecto Wallrider Informe sobre el estado Del paciente Chris Walker Mira, Walker Chris Walker Vamos a ver Eh, yo no sé De ciencia Y de biología Y cosas de estas Pero estos Son dos mil Pulsaciones por minuto No creo, ¿no? No, digo, eh Digo, yo Yo no lo sé Yo no tengo ni puta idea De biología Y cosas de estas Ni idea O sea, cero Pero como si eso Es acojonante O sea, para Como que te da un paro cardíaco O algo del estilo Un ataque al corazón No sé yo, eh No sé No jodas Automutilaciones Se automutilaba O se automutila Pasado presente No lo sé Este tal Walker Chris Walker Dice que la piel Arrancada de su frente Le deja ver las cosas Con mayor veracidad Lol Hostias O sea Este tío Vino O sea, básicamente Fue a Afganistán Este Chris Walker Fue a Afganistán Y ahí se le fue la chaveta Entiendo, ¿no? Entiendo Vale Si vienes eso Es por algo Ah, amigo Sí Correcto Era por algo Vale, vale, vale Vale, vale Espero que no me haga nada Es que O sea, está ahí No sé si está O sea, está vivo Pero está ahí como No, no, no Joder Vaya cara que tiene Vale, está No sé si Vegetal O como calificarlo Coño Esto No parece No parecen hostiles Está viendo La tele Hostia Soy yo No se dan cuenta Menos ese ahí Soy yo No se dan cuenta De que estoy De que estoy aquí Joder Es Tú Vale Vale, le hago la musiquita, ¿no? Por favor Que me quedo sordo Tampoco Ah, vale Sería por aquí Lol, está vivo Está muerto Ese tío Pero que esté muerto Sí, tiene pinta De estar muerto Tiene mucha pinta Esto parece una sala De reuniones O algo De la junta directiva O algo Del Del psiquiátrico Joder Vaya niebla Ah, ah Hostia Mira, justo Lo que buscaba Correcto Es esto Vale, vale, vale Pues ahora ya puedo irme ¿No? Entiendo Vale, tabulador Ok, sí Lo que pensaba Ahora tengo que ir Hasta De esto Hasta la puerta Esa de seguridad Y ya puedo pasar Entiendo, ¿no? Vale, bastante fácil Sinceramente Pensaba que costaría más Bastante fácil Están aquí No sé Pasivos Bueno Por lo menos No son hostiles Coño De la Cuente Tú suéltame Joder Tío Me cago en la hostia Puta ¿Cómo me ha dejado El pavo? Estoy Como borracho Aléjate de mí Puto loco Puto loco Tío Aléjate de mí Coño Déjame en paz Joder Déjame en paz De una puta vez ¿Esto qué coño es? Uff Me acojonó Bastamente O sea Bastamente Tío Me cago en tal O sea No quería quitar mucho Porque tengo a la A la familia en casa Abajo Viendo la tele Pero Joder Me he acojonado Me he acojonado Bastante Además Vamos Vamos Vale Cierro la puerta Por si acaso Y bien Vale A ver A ver A ver qué pasa Estoy Vale Estoy en el sector de cámaras Y demás Parece Vale Vale Esto enfoca Vale Puedo mover un poco la cámara ¿Eh? Es el sectario Es el sectario ¿No? No Es la palanca Lo imaginaba En marcha Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro No sé No sé qué viene Pero para dentro Si viene algo No sé qué es Pero Joder Es Es el que me empujó Es el que me empujó Sí, sí El mismo Es una puto Mira cabronazo encima No sé por qué Me da a mí Que este va por todos los pacientes Estén Bien como yo O O locos como Como el resto No sé por qué Uh No sé si decir Que es un fallo Que es muy tonto O O que tiene mucha suerte Porque he abierto He abierto la teguilla del lado Pero la mía no Ha sido en plan O mucha suerte O esto está muy mal He hecho una de dos Me espero a que se vaya ¿Vale? No quiero Que me pille Básicamente Entiendo que ya está ¿No? Vale Vuelve a poner en marcha El general del sótano Vale 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 Pues ahora habrá que ir al sótano Se ha pirado Sí señor Se ha pirado Por favor Que no sea todo el juego Oscuras Por favor Te lo pido Tiene pinta Hostia Hostia Ricardín Me cago en tal En Pepito El grillo Encima la puerta abierta Me cago en la puta Encima la puerta abierta ¿Sabes? En plan Bienvenido al asilo del terror Vas a morir Hijo de puta Es que no No, no, no No quiero entrar Tío No quiero No quiero entrar Bueno No, no A ver ¿Qué es esto? A ver Notas Homicidio Homicidio hipnótico MK Ultra Es decir Control mental La CIA A ver ¿Qué pone? Dato curioso El 13 para los estadounidenses Le da puto yuyu No sé por qué ¿Vale? Quizás sea por eso que ponen aquí Edificio 13 Dato curioso ¿Vale? Fijáis en muchas series de televisión Así Bueno De series americanas Siempre ponen el 13 Como el número donde pasa todo Fijaos Fijaos Es un dato curioso No sé por qué Le da puto miedo La verdad No entiendo Pero bueno En fin Joder O sea MK Ultra totalmente Es decir Puto control mental MK Ultra ¿Algo más por aquí? Es que no No, no Tío Es que no quiero O sea No quiero No, no Por ahí no hay nada No Si cae Me cago en Dios No, no, no Tío Tío No, basta O sea No Basta O sea Basta Ya está No No puedo más Basta Estoy tojiñado Estoy tojiñado Tío Joder Qué mal rollo Haré que ir por la alcantarilla esta A ver aquí Qué bichos nos encontramos Me cago en la hostia puta En fin Nada más ¿Vale? ¿Qué tal vídeo quede un poco cortete? No lo sé Quiero hacer vídeos cortos de Outlast Es decir Editados pero cortitos ¿De acuerdo? Más o menos cortitos Unos 15-18 minutos Más o menos Así pues nada más Vale Outlast Episodio 2 Vale Nos vemos